¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida al canal de Silocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y queremos hablar de la sencillez porque la sencillez es la base de la elegancia y por eso queremos hablar ahora acerca de una imagen y un outfit minimalista que es lo más sencillo que hay pero a su vez es también fino y elegante La célebre Madame Coco Chanel decía que la sencillez es la clave de la verdadera elegancia y es precisamente con esta sencillez con la que se produce un outfit minimalista Adoptar un estilo minimalista al vestir tiene como lema menos es más Este estilo tiene como emblema la ligereza y la sobriedad a cambio de elegancia y sofisticación nada de excesos ni estampados la finalidad es lograr un look sin ornamentos innecesarios elegante y cómodo Las principales claves del minimalismo son líneas puras, sin adornos ni artificios apostar por lo monocromático y los patrones sencillos crear combinaciones con prendas de líneas rectas, formas geométricas o colores neutros Un vestuario minimalista puede ser el mejor movimiento de estilo para que cualquier hombre se vea fresco y sin esfuerzo El minimalismo es una de las tendencias que mayor auge está teniendo últimamente en el lifestyle de Europa y Asia una tendencia que busca simplificar las líneas de diseño haciendo diseños más sobrios pero a la vez más sofisticados y elegantes Un outfit estilo minimalista te hará ver a la moda con un toque de simplicidad inigualable En esta ocasión te mostraremos cómo armar un conjunto efectivo de ropa minimalista pero para toda ocasión Primero, jeans negros Este es el primer paso Debes buscar unos jeans en color oscuro de preferencia negros con corte slim y sin ningún tipo de agregados y por supuesto que no estén desgarrados Segundo Una playera en tono oscuro puede ser con cuello redondo o en corte B igualmente sin agregados solamente en tonalidad oscura que haga juego con los jeans Tercero Unos tenis negros o grises Una buena opción son los tenis Vans Estos son simples y muy acordes al minimalismo Cuarto La pieza principal es una chamarra o chaqueta bomber en color oscuro y sin ningún estampado líneas o logotipos Y por último y como accesorio un cinturón en tonalidad gris que haga juego con los tenis Esto es lo que tenemos que decir hoy acerca de un outfit minimalista y esperamos que les sea utilidad lo que hemos dicho Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de Únete Púlselo para unirse a nuestra comunidad Muchas gracias 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 Gracias